Rubén es solitario y tranquilo, pero tiene un secreto. Lo guarda en su casa, una construcción de una planta hecha con ladrillos grises y paredes sin aplanar, dividida en dos grandes cuartos donde comedor, sala y recámaras son separadas únicamente por cortinas. Adentro de uno de estos cuartos está el mueble de madera gastada con los cajones que Juliana le asignó a sus cinco hijos para guardar sus objetos personales. El de Rubén, el más callado y estudioso de ellos, es un cofre de recuerdos que el muchacho ha acumulado desde la secundaria y que ni Juliana ni el resto de la familia tienen permitido abrir. Pero meses después de su desaparición, su mamá rompió la promesa y comenzó a horgar en él. Una pulsera, un peluche, fotografías y cartas que Juliana no entiende porque no sabe leer. Eso es lo que encontró. Para descifrar las cartas, Juliana pidió ayuda a sus hijos, pero a cambio recibió como regaño la siguiente frase. Mi hermano algún día va a regresar y cuando vea que las abriste, va a enojarse mucho.